Nicaragua quiere convertir el turismo nuevamente en una de sus principales actividades económicas, como lo fue antes del estallido social de 2018 y la pandemia del coronavirus. Estamos más enfocados en recuperar el turismo internacional y por ende este año va a ser un año mucho más exitoso. Anasha Campbell es codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo y asegura que en el año 2022 más de 700.000 extranjeros visitaron el país. La meta es igualar el millón y medio de visitantes logrado en 2017. El año pasado cerramos con una recuperación de alrededor del 65% de los datos que teníamos en el 2019, porque ya superamos el 2020, el 2021, y nuestra meta es llegar a los datos del 2017, que fue el mejor año en la historia del turismo. Sin embargo, economistas consideran que los planes de recuperación no son alcanzables, porque la imagen de la nación centroamericana sigue afectada. No se esperaría de que la afluencia de turistas extranjeros alcanzase en los niveles de 2017, principalmente cuando tu turista es estadounidense, canadiense o europeo, y sus gobiernos recomiendan no ir a dicho país porque en dicho país no se respeta el Estado de Derecho, no hay inseguridad jurídica. Y es por esa razón que especialistas coinciden en recomendar al gobierno nicaragüense resolver la crisis sociopolítica para posteriormente solucionar la situación económica. Donaldo Hernández, Voz de América. Gracias. 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 Gracias.